Hablando de agua, ayer a lo mejor lo recuerda, aquí en el programa le informé que el sistema operador de agua potable, el SWAPAP, que es el organismo que regula la administración del agua para la zona metropolitana de Puebla, tuvo que colocarle sellos de clausura al Club Alfa II allá en Boulevard Valsequillo. Esto luego de que detectó que el Alfa II estaba descargando sus aguas residuales con exceso de contaminantes en el drenaje de la ciudad y sin procesar esa agua. Tras la clausura, el Alfa le informó a sus usuarios, a sus clientes, que podrán hacer uso de las instalaciones del Alfa III y de Sports Plaza para continuar con su dinámica deportiva. Dijeron en este comunicado que continuarán trabajando para resolver esta situación adversa. No sean ridículos, situación adversa que generaron ustedes, señores del Club Alfa. Es decir, estaban cometiendo un acto ilegal. Por lo pronto no hay actividades y la unidad Alfa II permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.